Y también, metiendo un poquito esto, ¿tú crees que es importante saber inglés a la hora de ser un programador o es una cosa que podemos olvidarnos que tampoco es tanto que si sabemos un poquito duolingo y ya está? ¿O crees? No, hay que saber. A ver, lo del inglés también, yo he hecho muchas encuestas a mis seguidores y tal y muchas preguntas en general a la comunidad y hay un poco de opiniones encontradas. Yo te voy a dar mi opinión, la más sincera posible, porque si yo quisiera quedar bien, diría sí, es obligatorio aprender inglés. Si no, no te puedes dedicar a la programación, ni siquiera puedes empezar a programar. Eso sería lo que todo el mundo quiere escuchar, pero es que la realidad es otra. Tú si trabajas en un país de habla hispana, España, Latinoamérica, el inglés es un plus, pero no vas a estar trabajando y hablando y comunicándote con los compañeros y con los clientes y con todo el mundo en inglés. No. O sea, al final tú, el nivel de inglés obligatorio es el de saber leer un poco inglés y el saber escribir lo básico. El nivel de la ESO, el nivel de que sabe todo el mundo. Yo no sé inglés hablado fluido. Yo parezco un robot hablando inglés. ¿Sabes? Yo sé leer las documentaciones, sé leer el código que esté en inglés, sé leer lo que quieras en inglés. Tengo cierta comprensión lectora. Básica. ¿Vale? Y sé escribir un poco de inglés. Básico. Ya está. No tengo un nivel especial de inglés. Entonces, a la pregunta que me has dicho, ¿es obligatorio el inglés para aprender a programar y para dedicarte a ello? No es obligatorio. ¿Es un plus y te puede ayudar? Sí. Pero no es algo que sea totalmente excluyente. Es decir, al final te voy a hacer una pregunta yo a ti de vuelta, Fernando. En un programador, o sea, tú imagínate que tú tienes una empresa. ¿Vale? Imagínate que tienes una empresa que te dedica a coger proyectos de clientes y hacer páginas web, aplicaciones web y de móvil. ¿Qué le pedirías a un programador más allá del conocimiento técnico? ¿Qué te importa a ti de un programador? ¿Que sepa hacer qué? Que sepa hacer su trabajo, que sea leal, honesto y que nos llevemos bien y ya está. Yo no te pido que sepa programar, ¿no? Lo más importante es hacer el trabajo, básicamente. Es que sepa programar, efectivamente. Y te voy a hacer otra pregunta. En España, por ejemplo, ¿cuánta gente puede haber que sepa inglés? ¿Cuántos millones de personas puede haber que sepan inglés? Muchos, yo creo. Fluido, un montón. Que sepan perfecto, poca gente ya. Sí, pero bueno, que tengan un nivel como para comunicarse, etcétera. Yo creo que gente que sepa inglés, hay muchísima gente, muchísimas, a patadas. Sin embargo, ¿cuánta gente conoces tú que sepa programar? Los puedes contar con los dos de la mano. Pues mira, te voy a decir de verdad. ¿Dos? ¿Y uno eres tú? ¿Sabes? Gente que sepa programar, hay muy poca. Es lo exclusivo, es lo que se paga. Que tú sepas hacer tu trabajo, que sepas programar, desarrollar aplicaciones web, proyectos y resolver los problemas que te surjan en el trabajo. Eso es lo que se paga. Que sepas inglés es algo anecdótico, es un plus, un punto extra, tío. Que la gente se preocupa mucho y dice, ay, matemáticas, no aprendo programar. Ay, inglés, no aprendo programar. Excusas nada más. ¿Sabes lo que te digo? Nada más que excusas. Al final el inglés es un plus y viene bien. Hombre, si sabes inglés, pues mejor. A lo mejor puedes trabajar por una empresa estadounidense. Sí, ok. Pero si tú quieres vivir normal del desarrollo web en España y Latinoamérica, que sepas inglés o no, pues sí. Prefiero que sepas Laravel o que sepas Javascript en un nivel avanzado antes que sepas inglés. La verdad, o que sea una persona que conoce muchísimo de tecnología y aunque no sepas inglés me da igual si sabes mucho de tecnología. ¿Sabes lo que te digo? Que tienes unos conocimientos brutales. Eres senior, pues mira, prefiero que seas senior antes de que tenga un nivel de inglés avanzado. El inglés a mí me da igual. Mira, y aquí quiero añadir otra cosa que me ha pasado a mí aquí. Hago yo la experiencia con Hostinger, ¿no? Porque Hostinger es una empresa europea y vos, claro, somos más de mil empleados por si no tenéis el contexto y todos hablamos en inglés porque si no es imposible, ¿no? Claro, claro. Y aquí en España, ¿sí, dime? Que en ese caso sí, que si trabajas por una empresa internacional es normal que necesites más inglés, ¿no? Claro, sí, pero eso, quiero añadir una cosa que mucha gente piensa y es que cuando tú trabajas en una empresa española y te pides en inglés, te piden un título de inglés. Pero cuando trabajas en una empresa de verdad en inglés, no te piden el título en inglés, sino te piden que cuando tú hagas la entrevista te entiendan, te defiendan y que nos lleven bien en la comunicación. O sea que si quieres aprender inglés, yo recomiendo incluso aprender de verdad en inglés antes que sacarte el C1 o el C2 porque eso lo piden más en empresas que no hablan inglés que las empresas que hablan inglés como tal. Sí, además que nunca es tarde para uno aprender algo. Es decir, para mí la prioridad es que primero aprendas a programar porque es lo que te va a dar trabajo realmente. Si sabes inglés, con inglés no vas a llegar a ningún lado tampoco porque si no sabes una profesión, que sepas hablar o no, tampoco te va a dar tanto. Pero si tú aprendes la profesión de programador, la aprendes, te dedicas ya a ello, nunca es tarde para luego ponerte a aprender inglés más avanzado. Te apuntas a una academia o por tu cuenta o lo que quieras. Siempre es buen momento para aprender algo. Pero que no saberlo ahora no te limite a aprender una profesión que te puede dar de comer. ¿Sabes lo que te digo? No te hagas barreras invisibles que no existen, vamos a decirlo así. O sea, no digas, no sé matemática, no, no es para mí. No sé inglés, no, no es para mí. No, no. A ver, eso hay que intentarlo. Estaba hablando con un tío que no tiene un nivel de matemática alto ni de coña y que no tiene un nivel de inglés alto ni de coña. Sé lo que me enseñaron en la ESO y bachillerato. Que me funen. Es que me funen. Es que me funen. Pues mira, hablando de comentarios, tenemos aquí varias personas que están viendo su experiencia y vamos a leerlas porque siempre es bueno verlos. Soy administrador de toda la vida. Dentro de poco me jubilo recién y crecí en este mundo de la web. La experiencia del negocio me ayudará con una nueva etapa. Esto es mi proyecto. Pues mira, que fantástico. ¿Has visto lo que hemos dicho antes? La edad no es un límite siempre en el que quieras. Te puedes poner y que sí, adelante, ¿no? Bravo, bravo. Luego también tenemos aquí a Bios, que estaba muy atento para ir por el chat. Yo tengo 39 graduados de 2004 como enseñador gráfico. Mi proyecto de grado tesis fue diseño del sitio web. Lo hicimos en MacroFlash. Y fíjate, es que tenemos aquí un montón. Y quiero aprender web de verdad. Aquí añadí el segundo comentario. Sí, sí. MacromediaFlash. Aquello era la polla, tío. Luego también tenemos a Vito Santana que nos comenta. Hace tres años empecé con tutoriales de WordPress y de verdad me fascina. He llevado cerca de 13 proyectos realizados. Fíjate. Wow. La verdad es que sí. No, en WordPress también se trabaja mucho. La gente siempre dice que, bueno, luego hablamos de eso si quieres. Sí. Y luego también te saluda aquí Miguel. Te dice un vistazo en el tercero, pues bueno. Bueno, pues vamos avanzando un poquito.